Yo puedo decir que Carmen era una mujer extraordinaria, una mujer valiente. Creo que ha marcado una época para las mujeres en nuestra democracia con su fuerza, con su valentía y abriendo techos de cristal. Pero para mí era sobre todo mi amiga, mi compañera, la que siempre estaba en todos los momentos importantes, difíciles o bonitos de tu vida. La tenía en cada momento de necesidad y era una grandísima persona. Y la vida siempre se lleva a la gente extraordinaria demasiado pronto. Y a ella no la ha arrebatado muy joven. Pero yo he tenido la fortuna de que haya sido mi compañera y mi amiga y no la había olvidado nunca. ¿Vale? Muchísimas gracias.